Bien, ahora tenemos un caso de factorización por el método de factores cuadráticos irreductibles y repetidos. En este caso observamos aquí que en el denominador tenemos a 4x cuadrada más 9, que al estar elevado al cuadrado nos damos cuenta que esto se repite. Y a la vez que se repite nos damos cuenta también que este factor que tenemos aquí no se puede factorizar. Por lo tanto, tenemos el caso número 4 de fracciones parciales. Para poder resolver esto simplemente tomamos nuevamente el numerador, que en este caso sería 8x al cuadrado más 5x más 18 y empezamos a hacer aquí ax más b sobre 4x cuadrada más 9. Luego seleccionamos aquí cx más d y dividimos sobre 4x cuadrada más 9 al cuadrado, ya que esto está al cuadrado. Si estuviera al cubo agregaríamos otro factor más abajo, elevado al cubo. Ahora recordemos que todo esto se multiplica por 4x cuadrada más 9 al cuadrado. Entonces al hacer esta operación aquí en el primer miembro sabemos que nos queda prácticamente lo mismo. Lo único que cambiaría sería aquí. Aquí por ejemplo para ax más b, aquí nos quedaría nada más un solo 4x cuadrada más 9 y para el otro lado donde tenemos a cx más d, nos quedaría prácticamente 1. Es decir, este sobre este nos va a dar 1, no podemos hacer nada más en este producto. Entonces aquí tendríamos 8x cuadrada más 5x más 18. Aquí nos quedaría 4x cuadrada por ax, esto nos daría 4ax al cubo, 4ax al cubo más 4bx cuadrada más, observamos, más 9ax más 9ax más 9b, de esta manera, más 9b, enseguida tenemos acá cx más d. Ahora lo que nos queda aquí en esta parte es agrupar. Entonces, ¿cómo vamos a agrupar esta parte? Para agrupar aquí nos quedaría 8x cuadrada, lo mismo, 8x cuadrada más 5x más 18. Y aquí agrupados nos quedaría los x cúbica, que en este caso nada más sería 4a. Los x cuadrada, vamos a ponerle aquí más x cuadrada, que sería nada más 4b. Los términos con x, aquí tendríamos a 9a más c. Y los términos que no tienen ninguna literal, que sería 9b más d, de esta manera, 9b más d. Ahora vamos agrupando los valores que tienen los coeficientes en el lado izquierdo del primer miembro y vamos asignando ya nuestro sistema de ecuaciones. Por ejemplo, para el primero no tenemos x cúbica, entonces tenemos un primer 0, que equivale a 4 veces a. Buscamos para x cuadrada, aquí tenemos un 8, entonces 8 va a ser igual a 4b, como tenemos acá. Aquí nos queda 5 para el término con x, aquí entonces 9a más c sería igual a 5. 9a más c igual a 5, y 18, que sería igual a 9 veces b, más la literal d. Por lo tanto, así como está, vemos directamente que el valor de a sería 0, ya que 0 sobre 4 nos daría 0. El valor de b, aquí, el valor de b, si despejamos esto sería 8 entre 4, y 8 entre 4 es 2. Por lo tanto, el valor de b es igual a 2. Observamos aquí abajito, como ya sabemos que a vale 0, entonces 9 por a va a ser 0, y nada más nos queda c igual a 5. Ponemos acá c igual a 5. ¿Qué pasaría con d? ¿Qué pasa con d? Aquí nos quedaría 18 menos 9 por el valor de b, que es 2, esto es igual a d. Por lo tanto, 18 menos 9 por 2, que también es 18, esto es 0. Por lo tanto, el valor de d es igual a 0. Entonces ya sabemos que aquí los únicos que nos dieron valores fueron b igual a 2, y c igual a 5. Por lo tanto, esto lo reemplazo en la integral principal para poder hacer esta forma de integración, que nos quedaría aquí integral del valor de a, que sabemos que es 0, entonces nada más nos queda el 2, aquí, 2, sobre 4x cuadrada más 9, 4x cuadrada más 9, diferencial de x. Del otro lado también nos quedaría el valor de c, que es 5x, voy a poner acá 5x, porque esta es la integral de 5x, sobre 4x cuadrada más 9, y todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x.